Este es tu aire principal que me da a los embriones y los jefes, tus ponies te dan a los embriones automáticamente conforme pasa el tiempo obtien mas poder del equipo para acabar con ellos mas rapido, mas rapido. Que estoy grabando esto porque estoy flipando como el porra porque no entiendo que estoy haciendo. Cada es bien derrotado te proporciona cristales de sobra, toca para recoger este recurso. Usa cristales de sombra para mejorar el equipo de tu equipo, de tu ponies principal y aumenta tu poder de equipo, ok? Los ponies ayudantes otorgaran impulsos permanentes al poder del equipo. Que este? Que estoy grabando esto porque no entiendo un cagador, me voy a activar el audio. X2 Rota a 4 de 2 3 de 2 3 de 2 2 3 3 4 4 6 7 8 8 10 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 22 22 24 24 25 25 25 25 26 26 27 28 29 29 ¡Gracias!